Ahora no puedo creer que vayas a tener un hijo con Carla. ¿Cómo fuiste capaz? Yo voy a asumir la responsabilidad, mamá. Por supuesto que vas a asumir ese niño. Es lo mínimo que espero de ti. Yo no te crié para que tengas hijos y los dejes abandonados. Ha sido un día muy difícil para mí. Necesito ir a mi cuarto. ¿Difícil para ti? ¿Sabes cómo está Maricucha? Destrozada. No puede ni hablar. Le has roto el corazón a esa chica. ¿Y tú? Hace una hora que estás encerrado en el baño. ¿No piensas hablar con tu hijo o te estás corriendo? ¿Yo? No, no, jamás. Es solo que tampoco quiero hacerle cargamontón, ¿no? Ya lo has resondrado bastante. Escúchame, como padre, tu obligación es decirle a tu hijo que ha cometido una barbaridad. Mamá, lo último que quiero es un consejo de él. Sí, ¿para qué reñirlo más? ¿Qué te pasa? Al menos dile que este no es el ejemplo de padre-familia que le has dado. ¡Díselo! Renato tiene bastante con todo lo que le está pasando. Él no necesita que le diga nada. Los golpes en la vida te enseñan. Te hacen madurar. Bueno, eso. ¡Aprende de tu papá! ¡Mamá, por favor! No lo sigas poniendo de ejemplo a él porque... ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué ibas a decir? Déjalo tranquilo a Renato. Ya le has dicho bastante, ¿no? ¿No se dan cuenta que esto es terrible? Vas a mandar tu vida al diablo. Te vas a casar con una mujer que no amas. Una mujer que salía con otro mientras salía contigo. O sea, tú eras el otro. El amante. ¡Basta! ¿No te parece horrible estar en un triángulo amoroso? ¡Basta, mamá, basta! ¡Basta! ¡Basta! ¿Ha pasado algo entre tú y Renato? ¿Ah? ¿Qué? ¡Por Dios! ¿Qué podría pasar, Tete? Él simplemente está nervioso y... Y no es para menos, ¿no? O sea, va a tener un hijo. ¿Y por qué te mira tan feo? ¿Hay algo que yo no sé? ¿Qué cosa no va a...? ¡Tete, por favor! Ya, deja de estar inventando tus historias. Bueno, entonces anda y habla con Renato. ¡Anda ahora mismo! ¡Anda! Tu mamá me mandó a hablar contigo. ¿Ella cree que estás enojado conmigo? ¿Cree? ¿Cómo se pondría si supiera que sí lo estoy? Hijo, quiero agradecerte el sacrificio que estás haciendo por salvar a tu familia. Eres muy noble, Renato. Si me vas a hablar así, mejor no me hables. Comprendo que me odies. Yo también me odiaría si estuviera en tu lugar. Perdón. Una bromita. Pero, hijo, aquí me ves. Tratando de no perder los ánimos y sonreír. Pero por dentro, en el fondo, yo estoy sufriendo mucho. Estoy con una culpa y una cruz que son muy pesadas de cargar. No seas por qué. En serio, me vas a hacer llorar. Somos una familia, Renato, y tenemos que apoyarnos. Hoy por mí y mañana por ti. Y no dudes que si en algún momento de tu vida metes la pata, yo te voy a apoyar. ¿Meter la pata le llamas a arruinarme la vida? Te lo voy a decir solo una vez. Lárgate de mi cuarto. Bueno, me voy entonces. La verdad que nos debíamos una conversación de padre e hijo. Y ahora que lo hemos tenido, me siento mucho mejor. Lárgate de mi cuarto.